Bueno, la botarga, la función, bueno, pues era esperar a las mozas en la iglesia y pedirles un canon para poder entrar. O sea, era un grupo de mozos que todos los años se reunía y, bueno, pues agosaba un poquito a las mozas y no las dejaba entrar en misas y no les daban un aguinaldo. Antes se proponía, se hacían grupos y se proponían, se hacía el que era mayordomo de la cofradía, que era el Zarragón ese año, pero ahora, bueno, pues cualquier joven puede serlo. Cualquier joven que tenga ilusión por ponerse el traje, se lo pone. Entonces en aquella época es que éramos una hermandad de 40 mozos y entonces había un mayordomo, que yo fui mayordomo, que fue la última vez que se hizo, porque luego ya esto, la gente nos empezamos a ir y ya pues se quedó sin gente para hacer la cofradía que éramos. Y en aquella época, pues nos juntábamos en una casa, el que era mayordomo ponía una casa y nos juntábamos allí toda la noche y se hacían turnos para que el Zarragón saliera toda la noche. Desde que se terminaban las uvas, en cuanto se daban las uvas ya salía el Zarragón y estaba toda la noche y toda la mañana hasta misa. Se tostaban dos sacos de cañamones. Ahora cuando se hacía la misa, se hacía una rondalla por todo el pueblo, se iba cantando de casa en casa, te daban unas copitas de anís o algo en la casa, se cantaban unas canciones. Si habíamos las jóvenes, pues si las quería rondar a alguien, se las rondaba. O sea, era muy distinto ahora, porque entonces éramos mucha gente aquí en el pueblo. El Zarragón supuestamente solo a las señoras, a los caballeros les deja entrar, a las señoras son las que nos pide el aguinaldo. Y bueno, pues luego nos regalan anísillos y tal. Bueno, antes eran anísillos, pero como ahora están prohibidos, pues nos dan frutos secos, muy bonitos. A ver, este es un traje especial de toda la vida, la careta es la misma de hace 150 años. Esa se recopiló, se hizo otra, pero el traje viejo está ahí, se hizo otra más o menos como la que había. Y el traje viejo está todavía guardado ahí. Lleva la careta de cuero y pues luego lleva los cinco cencerros, cuatro atrás y uno adelante, la porra, que es la misma. Y es un traje adaptable a todo el mundo. Lo mismo se le puede poner uno que sea más bajo que uno que sea más alto. Bueno, pues al principio les da mucho miedo. O sea, bueno, hay de todo, pero en general les da mucho miedo porque a alguien que tenga la cara tapada ya les impresiona bastante. Pero luego ya le van cogiendo ritmillo con el paso de los años y ya les gusta que les persiga, ya se divierten con él. Y luego ya, pues con ese gustillo que van cogiendo, llegan a ser luego zarragones ellos. O sea, todos los niños que han corrido delante de un zarragón, al final terminan siendo zarragones. El primer día, pues yo me acuerdo que tendría unos 14 años o así. Y me tocaría el turno, que entonces habíamos turno de dos horas, y te tocaba el turno y estabas las dos horas dándote el pasaje. Y con una alegría que no fue de haber entrado en la alojación. Esta tradición tiene mucha importancia porque, mira, aquí hay la mitad de la gente que hay aquí. Hay muchos que no son de aquí, que se han comprado casa aquí, vienen en el verano. Y vienen aquí los nietos por verla botar. Así, estos chavalines que tienen por ahí, vienen los nietos aquí a verla botar. Engancha mucho eso así en los chicos. Son tradiciones que merecen la pena conservarlas. Entonces, bueno, los pueblos pequeñitos intentamos conservar estas tradiciones, pero los medios, pues es que no tenemos prácticamente. Entonces, bueno, pues nosotros afortunadamente estamos declarados como fiesta de interés turístico y entonces eso nos ayuda a poder seguir mantener las tradiciones. Es muy importante el apoyo de las instituciones a estos... Gracias. Gracias. Gracias.